Victoria, vean ustedes, son cerros, acumulación de basura, esto ocurre en plena avenida Circunvalación. Nuestro compañero Marcos Matías se encuentra en el lugar para darnos información en vivo. Marco, buen día, adelante. Esta es la cuadra 12 de la avenida Circunvalación, que luce así de manera impresionante, llena de basura, desmonte, fruta. Y estamos exactamente a espaldas del mercado de fruta y es impresionante, hasta una llanta vemos en medio de este montículo, impresionante de desperdicios. Un gran, incluso un bloque considerable de cemento, es parte de un muro. O sea que es impresionante, la gente en su intención por continuar trabajando, porque trabajan acá con toda esta basura, quema en la basura, provocando pues que todo esto se llene de un humo tóxico, una situación lamentable que la Municipalidad de la Victoria tiene que atender de manera urgente, porque esto ya tiene varios días, son constantes las veces que venimos acá a registrar temas de precios de alta de frutas, cada vez que hay un paro y nunca hemos visto una tal cantidad de desperdicios arrojados como el día de hoy. Incluso vemos que hay también bolsas de papel, de telas, es decir, todo se ha juntado acá y esto está luciendo de esta manera lamentable por el Distrito de la Victoria. Repito, cuadra 12 y 13 de la Avenida Circunvalación, está la basura realmente hasta el tope, incluso hay personas que tienen que trabajar en medio de esta basura, porque los minoristas que vienen al mercado de frutas están descargando también el producto o lo hacen en la parte de aquí, sacan el producto del mercado, lo llenan los carros pequeños y esto es impresionante, es impresionante que la Municipalidad de la Victoria, teniendo conocimiento de esta situación y ya pues entrando en la primera semana hábil de gestión, no se preocupe por la cara de esta parte del Distrito. Ahora, podrían decir, claro, esto le compete a la Municipalidad de Lima, porque es una avenida principal, sin embargo tampoco hemos visto personal de la Municipalidad de Lima tratando de solucionar este problema y hay que tener en cuenta que acá también hay una vía auxiliar, entonces la Municipalidad de la Victoria no puede hacerse de los brazos cruzados y esperar que la Municipalidad de Lima haga todo, me imagino que ya deben haber hecho alguna gestión, coordinación para que esta situación se pueda solucionar. Esto es de todos los días, es realmente impresionante ver la gran cantidad de basura que hemos registrado el día de hoy, Claudia Pamela. Así es, es que no podemos esperar que las Municipalidades asuman la responsabilidad de cuál es mi basura, esta no es mi basura, si es su basura, porque se sigue acumulando, los vecinos siguen trabajando y viviendo en medio de estos basurales. ¿Cuántas cuadras aproximadamente, Marco, son de basura? Tú que has estado caminando por este lugar. Este es de la cuadra 11 de Circunvalación a la 13, es justamente a la espalda del mercado de frutas. Y realmente, como les comento, toda esta zona por años luce así, olvidada. Y también ahí habría que tener un poco en cuenta que las personas pues tienen también que tomar conciencia y no arrojar su basura de esa manera. Esto es la vía pública, estamos en una avenida principal. Esto no es un basurero, pero pese a ello pues también hay responsabilidad compartida tanto de la Municipalidad como de las personas que en la parte posterior al mercado, en la vía auxiliar, hacen el transbordo de su fruta o se ponen a vender y lo que se va pudriendo lo van dejando ahí y cuando ya no saben qué hacer empiezan a quemar la fruta, empiezan a quemar la basura y sobre eso pues siguen trabajando. Entonces, hay definitivamente una falta de cultura y se tiene que hacer un trabajo coordinado entre la Municipalidad y los vendedores de esta parte del mercado de frutas. Así es, uno no puede asociar un mercado o los alrededores de su mercado como un basural. Esto no... dejemos ya la idea de que no tienen dónde votar o no hay tampoco contenedores de basura, ¿no? Generemos, hagamos un espacio que tenga, sí, contenedores, pero que también haga que los vecinos no solo denuncien, sino que contribuyan un poco también al orden. Y por favor, a ambas municipalidades, de quien sea la responsabilidad, ya acaba esta primera semana, es importante darle otra cara a este mercado tan importante. Así es. Yulisa Rivera se encuentra también en La Victoria, en otro punto de este distrito, también para informarnos de lo que viene sucediendo en esta zona. Desde el año pasado, dicen los vecinos de esta parte de La Victoria, no se recoge la basura. Y vean ustedes la gran cantidad de desperdicios que ya se han acumulado. ¿En qué parte de La Victoria está pasando esto? Cuéntanos, Yulisa. Claudia Pamela, buenos días. Bueno, para llegar a este punto, que es el pasaje Nauta, he recorrido varias calles de La Victoria, y en cada esquina he encontrado lo que ustedes están observando, montículos de basura, desechos, y estoy exactamente como ya les había comentado en el pasaje Nauta, cruce con la calle Mochica. Como ven, las viviendas están muy cerca a estos puntos de acopio que se han convertido de basura y el olor realmente es muy fuerte. Todos estos días, todos los periodistas hemos realizado varios recorridos por diferentes distritos y en este lugar, déjenme decirles que el olor realmente es nauseabundo. No sé a qué se debe, hay mucha basura, pero el olor aquí es demasiado fuerte. Los vecinos están muy cerca a estos desperdicios. Y vamos ahora a caminar, por ejemplo, por la avenida Mochica. Vamos a encontrar otro pequeño montículo de basura frente a otra vivienda. Es un montículo, un espacio que se ha convertido en el desecho también de los vecinos, porque según lo que nos han comentado, hace una semana aproximadamente, no pasan los camiones de basura. Miren, hasta hay muebles, los que han tirado por esta zona. Vamos a seguir haciendo el recorrido para llegar hacia la otra esquina y ahí van a ver el cerro de basura que hay. Lamentablemente, los vecinos tienen que vivir todos los días con este olor nauseabundo. Incluso nos han mencionado que han tenido que quemar la basura porque el olor era demasiado fuerte. Ya han solicitado a las autoridades. Estamos en el distrito de La Vitoria. No estamos en límite con ningún distrito. Distrito de La Vitoria. Y a pesar que los vecinos han llamado a las autoridades para que realicen el recojo de basura, nadie viene hasta esta zona. Repito, estamos en el cruce del pasaje Nauta con la calle Mochicas. Y miren cómo es el panorama. Ahí están, por ejemplo, estos muebles. En este caso, los mismos vecinos han tirado estos muebles que ya no les sirven a la calle. Incluso este montículo de basura está en medio de la vía. Miren cómo está. Hay muchas aves que han llegado hasta este lugar debido a la comida que también han lanzado en este punto. Incluso podemos ver charcos de agua. No sé a qué se debe. Quizás una tubería se rompió. Y por ello es que el olor también aquí se convierte nauseabundo. Claudia Pamela. No, y mira la incoherencia en un poste, ¿no? Por favor, saca tu basura después de las 8 p.m. Evita la multa a 2.300 soles. Es todo mal en la victoria. Ojalá y de verdad entendemos que la victoria tiene un rezago de mala gestión hace muchísimos años, pero esperemos que esta gestión que acaba de entrar, que tiene solo unos días, pueda ser algo por rescatar este lugar de la basura. Gracias, Yuli, por la información. Y gracias también a Marcos y Matías, que nos han mostrado dos caras de la misma moneda. Así es.